La contratación del argentino Mario Pavés terminó prácticamente con el mito de la pobreza americanista. Este fue el primer jugador que ganó considerables cantidades de dinero por jugar con la camiseta crema. Este nieto siempre viene a decirme que sus compañeros no le creen que yo jugué en el América y el Atlante y eso. Bueno, andaba todo el día de vago jugando en la calle, en los potreros y que era todo ahí en San Rafael. Nació el 1 de enero de 1934 en San Rafael, Mendoza. A partir de los 14 años se muda la familia a vivir a Buenos Aires. Al poco tiempo hace una prueba en Chacarita, queda en Chacarita. A los 17 años jugaba en la primera. Debuta en Chacarita, yo calculo que debe haber sido por el 53 más o menos, 53, 54. Chacarita era un equipo peligroso que daban leña y se metían con uno también, dabas leña y te daban a ti también. Jueba de medio ofensivo, entre alas le decían en esa época. Me quitaba de encima con facilidad a los defensas. Yo digo que muchas clases tenía así. Esta es una selección juvenil. En la selección juvenil hubo bastante tiempo que Sibori era mi suplente. Que era un fenómeno, Sibori. A mí me querían llevar a Chile, pero a mí me dio más gusto venir a México. De ahí viene a México en el 57. Con el América de Besudo. No era el América rico de ahora. No, no era pobre tampoco, pero Besudo. Era el presidente de la América, el dueño. Pero de fútbol él no sabía un carajo. Mira, un malabarista del balón se llama Mario Apavés. Es que yo hice un gol contra Toluca. Don Fernando había estado en el Toluca de técnico. Y de ahí se vino la América. Hice un gol que me gambetí a Weder, a Berterame, a Romo, a Romero y a Camacho. Y con todos hice el gol. Y me decía don Fernández, si usted no mete ese gol, dice, esta noche viaja a Buenos Aires. El América ganó al Necaxa 4-2. Y en ese partido le hice uno o dos túneles a Delacha, que te pegaba en las orejas. Y juega en el América hasta el 61 y luego de ahí pasa al Atlante y juega hasta el 63 y ahí se retira. El general Núñez, cuando me contrató, me decía, dice, bueno, dice, Mario tú vienes de un club rico a un club pobre. No lo dejaba hablar, pero me pagó lo mismo que me pagaba el América. Yo creo que fue muy feliz, que disfrutó mucho, vivió seguramente una época poco menos mediática que ahora, pero una época muy agradable. Yo, mi mejor jugada en México fue casarme con mi señor. Esa fue mi mejor jugada. Hizo una vida muy agradable, una gran familia y él sigue siendo un gran hombre y así seguirá y así nos quedaremos siempre en el recuerdo todos. Más allá de que haya sido un gran futbolista.